Iniciando con una muy buena noticia para los residentes de la colonia Buenos Aires y Benito Juárez. Pues a partir del próximo lunes arranca los trabajos de pavimentación de la calle Sierra Madre Occidental. Es una calle muy larga, muy grande, que es muy amplia, impersistentemente solicitada. Le hicimos la obra el lunes con el fuego de Dios, de gran inversión. ¿Esa es la Benito Juárez? ¿La Benito Juárez, sí? Sí, Benito Juárez. Y la Buenos Aires, muy pedida, muy solicitada. Yo creo que todos los días de alguna manera me la piden, ¿no? Pues ahí va, ahí va esa obra. ¿Y gratis para la comunidad? Gratis, mi amor, gratis, gratis. ¿Sabes qué? Ha habido gente que me dice, oye, el iniciado, ¿qué le parece si le ponemos nosotros? No, 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 nada de eso, no, nada, nada. Yo taloneo la situación de recursos y me falta, ahí donde me ven, me faltarán 10, 11 meses de administración. Pero yo voy a talonear. Tengan la seguridad que juntos vamos a cerrar esta situación.